Y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! ¡Bravo! Basta probar que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población de un enemigo interno. Elizabeth y María se iban a ir a testificar y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto la tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir o loco o a verga. Yo elegí, mano. A verga. Cuando encontremos los restos de don Mateo vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Llamo a la testigo, Cristina Ramírez. Tengo sus ojos. Tiene su mirada. Soy como él. Tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida.